Muy buenas tardes, doctora. Soy Laura Ruiz de Salud y Medicinas. Agradecemos su atención. Estamos con la doctora Rosana Yergo Valdés. Ella es la presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Buenas tardes. Me da mucho gusto platicar contigo, Laura, y con todos los que nos están escuchando también. Gracias. Queremos hablar sobre un tema que ahorita, digamos, que nos está afectando a gran parte de la población, que es el uso de gel antibacterial, el uso constante y los efectos que estamos teniendo en la piel, porque además de que evita, digamos, la propagación de enfermedades, también está afectando. ¿Es verdad esto, doctora? ¿Qué nos puede decir? Sí, así es, Laura. Mira, el lavado frecuente de manos y también el uso constante de gel antibacterial va a afectar la barrera cutánea de la piel. Finalmente la va a alterar porque modifica el manto lipídico. Esto quiere decir la cantidad de grasas que se encuentran en la superficie de la piel. Están modificadas por la frecuencia con la que se está lavando, estamos lavando las manos y estamos aplicando gel antibacterial. Y esto modifica, al modificar los lípidos, las grasas que tenemos en la superficie de la piel, vamos a favorecer que el pH de nuestra piel se modifique y que se alcaliniza por el uso de los jabones que estamos empleando. Y esto va a favorecer procesos inflamatorios en la piel. Vamos a tener dermatitis por contacto de tipo irritativo porque se empiezan a generar ese tipo de problemas, se empiezan a favorecer procesos de inflamación y los más susceptibles son aquellos que tienen pieles atópicas o que tienen alguna sensibilidad particular o que ya tienen algún proceso o alguna inflamación previa en la piel, son quienes más van a sufrir las consecuencias de esta situación por la que estamos pasando. De acuerdo. Esa sería la explicación de por qué nos queda esa sensación de resequedad, de que tenemos las manos medio acartonadas con el constante uso del gel. Así es, por nosotros barrer con la cantidad de lípidos que están en la superficie, en la barrera, en ese estratocornio que es la capa más superficial de la piel, pues nosotros vamos a tener mayor resequedad. Y entonces esto, ¿cómo se expresa? Pues se expresa con descamación, con áreas de enrojecimiento, con comezón y por consecuencia el rascado. El rascado por la intensa resequedad que se está presentando y con el proceso de inflamación que va de la mano. Pero por eso nosotros tenemos esa sensación de las manos acartonadas, resecas. Y si no aplicamos una crema emoliente, que sería esa la medida, así como nosotros estamos lavando frecuentemente las manos y aplicando frecuentemente gel antibacterial, pues tenemos que aplicar frecuentemente también la crema, la crema emoliente. Y hay cremas que nos van a ayudar más que otras, pero esa sería la medida para equilibrar un poco esto. De acuerdo. Ahora, ¿todos los tipos de gel actúan igual, nos resecan igual? Porque a lo mejor la fórmula cambia un poco y por tanto las sensaciones que experimentamos. ¿Es así? Bueno, los geles antibacteriales que estamos usando por recomendación deben de contener alcohol etílico al 70%. Entonces, todos los geles antibacteriales, ya sea que tengan esa concentración para que en realidad tengan el efecto virucida que nosotros estamos buscando, van a afectar la piel de igual manera. ¿Por qué? Porque estamos aplicándolo frecuentemente. Y además, en algunas situaciones estamos utilizando también guantes de látex. Y aunado al hecho de lavado frecuente y seguramente pues no lo estamos haciendo con algún jabón dermatológico. Porque hay jabones dermatológicos que nosotros podríamos utilizar y que serían los recomendables. Nosotros podemos estar lavándonos frecuentemente las manos, pero utilizar algunos jabones que tienen en su composición ciertos humectantes y que se convierten en los ideales porque van a limpiar. Tienen incluso propiedades antisépticas, pero van a mantener humectada la piel. Y estos van a ayudarnos a que no se presenten estos procesos de inflamación y a que no sientas, como tú bien lo comentas, que no sientas la piel acartonada, reseca, con descamación. Estos jabones dermatológicos serían los ideales. Si nosotros podemos utilizarlos, pues nuestra piel va a estar en mejores condiciones. Va a tolerar más tanto el lavado frecuente como el uso de gel antibacterial. De acuerdo. Ahora, si ya la persona está experimentando los síntomas que usted menciona, ¿en algún momento tendría que acudir al médico o puede atender el problema en casa? ¿En qué momento tendría que ya visitar a un dermatólogo? Bueno, la parte preventiva es en la que nosotros podemos actuar utilizando cremas. Podemos utilizar la crema humectante que tengamos en casa y aplicarla frecuentemente. Pero si no nos es suficiente, necesitamos utilizar una crema dermatológica porque contienen en su composición, en su formulación, están más adaptadas a tener las ceramidas, a tener urea, que nos proveen mayor humectación e hidratación e incluso algunas de ellas tienen propiedades ya antiinflamatorias y que nos ayudan además a disminuir la comezón. Entonces, estas son cremas dermatológicas muy especializadas que te prescribe tu dermatólogo. De acuerdo. Pero si estás no solamente con un problema de enrojecimiento, sino ya tienes descamación y ya tienes fisuras porque la piel se empieza a abrir por este proceso de inflamación tan importante, entonces tienes que acudir con el dermatólogo porque ya tienes una dermatitis por contacto de tipo irritativo que si no se atiende en el momento, esto se va a hacer mucho más severa. Aquí ya tenemos que tratar ese proceso de inflamación en la piel con algunas cremas que contienen corticosteroides. Tenemos que enviar en algunos casos a lo mejor alguna antihistamínica o que no se apoye para disminuir el proceso irritativo y la inflamación y la comezón que está teniendo el paciente. Entonces ya requiere de más tratamiento y de una mayor prescripción. Así que ya es importante que acuda y no dejar que el proceso se agrave, que esto es lo más importante. Siempre recomendamos la no automedicación porque en muchos casos en lugar de mejorar o disminuir el problema, lo único que hacemos es exacerbar el cuadro. Se pueden aplicar, eso es lo que sucede en muchas ocasiones, no se aplica el producto, la crema conveniente y entonces lo que se hace es generar mayor irritación, generar mayor inflamación. Por eso es la recomendación siempre de no automedicarse y de evitar remedios caseros porque estos igual pueden favorecer que el problema se exacerbe. De acuerdo. Ahora, ¿alguna forma de prevenir esos síntomas por el gel? Porque pues vamos a seguir usando el gel antibacterial por mucho tiempo, quizá ya hasta se va a convertir en un hábito. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de proteger la piel sin renunciar al uso del gel antibacterial? Bueno, la mejor manera es, necesitamos utilizar el gel antibacterial, es una medida preventiva y sabemos que el gel antibacterial actúa por contacto, debe de mantenerse en nuestra piel de 20 a 30 segundos para actuar. Dejemos este gel, dejemos que este se evapore porque así es como se va a funcionar, no debemos de retirarlo con una toalla de papel. Posterior a que ya se haya evaporado este gel antibacterial en nuestra piel, entonces necesitamos aplicar una crema de manos. Necesitamos traer siempre en la bolsa a donde vayamos, porque ahora a donde vayamos vamos a aplicarnos gel antibacterial. Así que necesitamos aplicar inmediatamente después de que ya nos hemos aplicado el gel antibacterial y que estuvo en la piel esos 30 segundos y que ya se secó en tu piel, entonces aplicar la crema. Existen muchas cremas que son específicas para manos que contienen ceramidas, urea, ácido hialurónico. Bueno, estas son cremas ideales. ¿Por qué? Porque te van a proveer eso que estamos barriendo. Con el empleo del gel antibacterial no solamente se va a modificar los lípidos de la superficie, sino también se van a modificar la flora cutánea. Así que es un factor más para que esta piel esté más susceptible de irritarse y de inflamarse. Así que es necesario proveerle de grasas esos humectantes. Así que inmediatamente después de que ya se haya secado en la piel, nosotros debemos de aplicar crema. Y la crema la debemos estar utilizando en el transcurso del día. Si nosotros hacemos eso, no vamos a tener ningún problema por el uso constante del gel antibacterial. De acuerdo. Muchas gracias, doctora. Le agradezco mucho el tiempo y la información que nos ha compartido para el cuidado de la piel durante estos días. Muchas gracias y esperamos seguir en contacto. Buenas tardes. A gusto. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.